La Confederación Patronal de la República Mexicana anunció este martes una serie de propuestas para contrarrestar el alza de precios a nivel nacional y el impacto económico en el país, luego de no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto. COPARMEX está a favor de generar un acuerdo nacional, por lo que emitió una serie de propuestas entre las que destacan el impulso en la economía familiar y la creación de empleo digno, el mejoramiento de las finanzas públicas y la promoción de una estabilidad macroeconómica. Además, promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción, por lo que invita al gobierno y la sociedad a construir acuerdos en beneficio de todos de manera conjunta. Gracias por ver el video.